Conoce nuestra línea de tiempo de cursos BIM. Somos un centro autorizado de Autodesk, lo que nos permite ofrecer cursos que cumplen con los estándares de calidad. Nuestra línea de cursos BIM está diseñada para guiarte desde lo más básico hasta lo más avanzado, asegurando que domines las herramientas clave y obtengas las certificaciones necesarias para destacar en la industria. Uno de nuestros objetivos es capacitar a los estudiantes en el uso avanzado de herramientas BIM, incluyendo la integración de add-ins para automatizar procesos, realizar análisis complejos y gestionar proyectos de gran envergadura, además de preparar a nuestros estudiantes para roles especializados en la industria, como coordinadores BIM, gestores BIM y consultores BIM, quienes son altamente demandados en el mercado laboral. Tendrás acceso a talleres complementarios gratuitos en The 5 Render, Photoshop Arquitectónico, Planimetría BIM, Metrados BIM y mucho más.